Y es para Idara Martínez y Iñate Martínez. Porque tanta mujer y tanto beso y tantas cosas. Muchas gracias. Y ahora, había sido una cosa que me está pidiendo el cuerpo. Esto casi no tenía que ser legal porque esto no es un dúo, es un trío. Primer premio para Dios y Raya. El premio se ha dotado con 400 euros y troceo. Bueno, y aparte de decirle a Soraya y Nora Moena por el premio, enhorabuena porque está ya apuntito. Y claro, con ayuda ya se puede. Bueno, pues estos han sido los premios, digamos, oficiales del 14 de octavo 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 de octavo. Pero hay un premio que lo ha dado, que lo da la asociación de la Jota y mi familia, que yo soy hija de Antonio. Entonces, es un premio que queremos dar a, yo qué sé, a ver si conseguimos que poco a poco, o al menos la Jota riojana que hay, que no muera. Y siempre estamos mirando gente, pues que, yo qué sé, pues que haga cosas nuevas en nuestra Jota, porque en Aragón y en Navarra están trabajando mucho y aquí esto va decayendo. Entonces, queremos dar un premio a alguien que se preocupe por hacer cosas nuevas en nuestra Jota. Y este año, aquí le ponen que es una Jota nueva para la Jota riojana, para Santiago Urcullo Cabezón. Un premio dedicado por 350 euros. Bueno, ya sabéis que Santiago, aparte de esta Jota que nos ha presentado nueva, es el actor de la Rosa de Invierno, que no saben, en Aragón, o sea, el éxito que está teniendo la Canta en todos los sitios, han hecho unas variaciones para esta Jota. Y eso queremos comentar desde este pequeño certamen que la Jota riojana no muera. Entonces, queremos decir desde aquí que si hay más autores de esta Jota riojana, que se animen y que nosotros, en lo que podemos, proponemos prioridad de su trabajo. Gracias, Santiago. Bueno, y ahora, si van a cantar los ganadores, por favor, que se...